La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes en conjunto con la sindicatura municipal respecto a elementos auxiliares de seguridad que cometieron abuso policial contra los ciudadanos, tras ser dado a conocer públicamente en un video. En el video que se tomó el pasado 24 de julio a las 6 de la mañana, se observa como un joven está siendo sometido en la banqueta frente a un bar del Boulevard Benito Juárez, con el elemento policiaco montado sobre él, para ponerle a las esposas, mientras un civil le dobla los brazos y le comienzan a reclamar, todo esto bajo la complacencia de los tres agentes. En la imagen aparece una mujer que incluso se acerca demasiado a otra de los oficiales para abrazarlo del cuello e intercambiar unas palabras, para después el elemento ir a patear al joven que está en el suelo, lo cual causa la molestia e indignación de muchachos que estaban observando el abuso policiaco. Los jóvenes reclaman el actuar de los elementos, además de estar grabando con sus celulares las acciones y el abuso contra el joven, que presuntamente era detenido por daños y riña. Cuando es levantado el joven detenido, el oficial que estaba en un principio montado sobre él, reacciona violentamente y le da unos codazos en el estómago, lo cual también le indignó a los que observaban, mientras la mujer de civil con palabras altisonantes les dice a los jóvenes que estaban grabando con sus celulares que se fueran, y el oficial amaga con su bastón como si fuera a golpearlos. Este video ha causado cientos de reacciones entre usuarios de redes sociales en Rosarito, donde se critica la falta de preparación de los elementos policíacos para poder hacer una detención y la constante violación de los derechos humanos hacia los ciudadanos.